Aquí adoptan medidas de restricción para contener un rebrote de la COVID-19 sin precedentes en el territorio. En esta semana se confirman más de 59 casos positivos al SARS-CoV-2 en un municipio con una población de aproximadamente 33.700 personas que eleva la tasa de incidencia de la enfermedad a 568.2 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, una cifra que alarma. Entre las acciones que implementa el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la Epidemia se encuentra la apertura de puntos de control en los cuatro accesos al municipio para evitar la entrada o salida de las personas. De igual forma se acelera la venta de la canasta básica a aquellos pobladores que no han accedido a estos productos. La comercialización tiene el objetivo de evitar la movilidad en las calles. Se asegura la venta de pan en días alternos para evitar aglomeraciones y garantizan la leche en polvo para 10 días, productos de alta demanda en la población. Asimismo, las principales arterias se desinfectan con baños de cloro para contener la propagación del virus. Todas las instituciones permanecen cerradas y la transportación se elimina en cada una de sus modalidades. Las autoridades del territorio hacen un llamado a quedarse en casa y respetar los protocolos de seguridad establecidos, porque son estas las vías más seguras para salir de la compleja situación que impone la COVID-19. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.